Soy Lory 3, una chica dulce y fiel, desde el coñado de mi padre hasta la mano. Soy Lory 3, muy corteta siempre fui, fíjeme desde que nací. Soy de este coca una chica de ley, sabes, soy Lory 3, no son maritas que vi con el poder en un mar y me ha dado un poco. No me pudo el pelo, mi fe y la hija va, me voy a pasar de ti. Sí. Pero que estás en mí, pero que estás nunca en mí. No te estás mal, no lo conseguirás, ya es, soy Lory 3. En mí, en mí, soy Lory 3, mi asustení, digo sí. Conmigo, mamá, soy Lory 3, soy Lory 3. Lory 3, muy corteta siempre fui, fíjeme desde que nací. Lory 3, muy corteta siempre fui, fíjeme desde que nací.